Entramos en el último bloque de este tramo de desayunos informales. Nos queda una conversación más por delante. Unos 6.380 maestros y profesores se inscribieron en las pruebas de reconocimiento universitario que impulsa el Ministerio de Educación y Cultura, lo que significa menos del 15% de los docentes titulados. Ante el bajo número de inscripciones, el MEC extendió hasta fines de septiembre el plazo para que los docentes puedan registrarse a las evaluaciones que se van a realizar en el mes de diciembre. A solicitud de los colectivos de formación docente se realizó un informe que concluye que estos reconocimientos universitarios serían inconstitucionales. ¿Cuáles son los reparos entonces de los docentes ante esta medida? Vamos a estar conversándolo con Líber Romero, que es el presidente del Sindicato de Docentes de Formación en Educación. Líber, bienvenido, ¿cómo te va? Buenos días a todos ustedes y a la audiencia. Y es cierto, nosotros no, en realidad un colectivo docente mucho más abarcativo que el propio sindicato, pidió un informe sobre la inconstitucionalidad de lo que está haciendo el MEC. El informe hecho por los doctores Robaina y Fleitas dice justamente que es inconstitucional porque implica la injerencia del Poder Ejecutivo sobre las autonomías de los centros de la enseñanza, sobre las competencias que tiene tanto la Universidad de la República como la ANEP. Y en definitiva, ese título que nosotros hace tiempo venimos denunciando que es un título de cartón, porque en definitiva no aporta a lo que es un reclamo histórico de las y los docentes que tiene que ver con la formación universitaria, no tiene validez. ¿Entienden que tendrían que entregarlo la UDELAR o ANEP, no el Ministerio? Nosotros en realidad históricamente hemos reclamado una universidad de la educación autónoma, gobernada, que es parte del debe del sistema político. ¿Por qué parte del debe? Porque para nosotros la formación universitaria es eso, una formación que implica una institucionalidad, una inversión en investigación, extensión y docencia, que no se da simplemente con un título. Si uno mira lo que está planteando el MEC, es una prueba de matemáticas, estadísticas, formación disciplinar, habilidades digitales, y que además esa prueba está diseñada por un instituto colombiano, en el cual se gastó 305 mil dólares para que se haga una prueba de múltipla opción, en donde esos 6 mil docentes estarían haciendo la prueba. Pero aparte, el título que está entregando el MEC no aporta nada nuevo a lo que ya tenemos como tal. Porque parte del relato que hace el ministro de Educación es que con esto haremos posgrados. Hoy por hoy los docentes hacemos posgrados. Es decir, lo hacemos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En mi caso estoy haciendo un doctorado en la Universidad de La Plata con mi título profesor de Historia. O sea, nada me impide hacer esos posgrados. Entonces, es falaz. Entonces, acá se confunde un reclamo histórico que tiene que ver con la formación universitaria con este título o esta acreditación que está dando el MEC ¿La acreditación, entonces, ustedes sostienen que no tiene ningún tipo de efecto? De hecho, la demostración que hacen los doctores Robainer y Fleitas demuestra que en realidad se le están mintiendo a aquellos que vayan a hacer la prueba. ¿Mintiendo en qué sentido? Y que no va a tener validez, porque es inconstitucional. Porque son otros docentes que podrían brindar esta posibilidad de ser universitario. O sea, inconstitucional en la medida que alguien reclame. Si nadie reclama, no sería inconstitucional. Y ahí no tengo claro quién estaría habilitado a hacer un reclamo en la medida de que la persona que se presenta es porque está interesada en obtener esa acreditación. Sí, ahí hay un reclamo que lo puede hacer uno de los docentes, ¿no? Si lo puede hacer la Universidad de la República o lo puede hacer el CODICEN. Nosotros hemos charlado tanto con la Universidad de la República, igualmente con el CODICEN, pero dentro de lo que es el CODICEN basta con que alguno de los consejeros docentes, en este caso ya Julio Mazzoni... Liber, te van a acomodar la vincha porque se salió. Le pedimos a Nico que venga y que la acomode. Ahí está. No sé, te estaba escuchando bien. Ahora sí. Todo lo que hace Nico por salir... Le encanta. Vuelvo entonces a... Adelante. El recurso de inconstitucionalidad lo puede presentar cualquiera de los docentes afectados. En este caso lo puede hacer la Universidad de la República o alguno de sus decanos, o lo puede hacer el CODICEN o alguno de sus consejeros. En este caso el consejero docente, Julián Mazzoni, ya ha dicho públicamente que va a presentarse a hacer el recurso de inconstitucionalidad. Lo mismo por lo menos ha planteado públicamente en las últimas horas la consejera de las iglesias. Y por lo tanto el camino de la presentación del recurso estaría formalmente en camino. Ahí está. O sea, ¿estaría en camino? O sea, ¿ya está presentado o estaría próximo a presentarse? Estaría próximo a presentarse. Bien. Otra de las cosas que ustedes señalan es que esta acreditación no les da a ustedes ningún conocimiento nuevo ni ninguna formación distinta a la que ya tienen, sino que les hace una prueba básicamente para ver cuál es el nivel. Sí, es una prueba que lo que busca, y es interesante ver, que es el Ministerio de Educación y Cultura que se entromete en las competencias de la ANEP sobre alguien que, como en mi caso, ya tiene un título, ya está formado por cuatro años de formación en el profesorado, entonces le coloca una prueba para decidir si es hábil para ser un licenciado en pedagogía. Y en donde en las pruebas, cuando uno mira, nada tiene que ver la pedagogía en torno a esto. No aparece. No aparece. No aparece una prueba escrita, después un conjunto de múltiples opciones que ya han salido otros especialistas a mostrar cómo son estas pruebas, las que hace el Instituto Colombiano, en donde inclusive la ambigüedad de la multiplicación es muy grande. Una pregunta que me surge es, en la medida que esto no tiene para ustedes ninguna utilidad, ¿cuál es la contra que entiende que tiene? Porque evidentemente hay un 15% de los profesores titulados o de los maestros también, que entendieron que eso les aportaba algo e hicieron esa prueba, y no quita que ustedes sigan con su reivindicación de ir por una universidad de la educación, que claramente en este gobierno parecen no estar los consensos políticos, así como no lo estuvieron en las anteriores, porque, por ejemplo, por el tema de la gobernanza, terminó no saliendo, ¿no? Pero, digamos, no es un obstáculo esto para que ustedes sigan con su reivindicación. No, no es un obstáculo. En realidad, uno supone también que, por un lado, entre esos 6.000 docentes, hay también algún tema de información en torno a esto que estamos diciendo, porque nos hemos encontrado con colegas que no saben la validez de su título, tanto a nivel nacional como internacional. Estoy hablando de los posgrados, ¿no? O de la revalidación de materias, ¿no? O sea, hoy por hoy, con el título de docentes, uno puede revalidar materias en la universidad, cosa que hace una década no sucedía, ahora sucede. Es decir, un docente de historia puede revalidar muchas de sus asignaturas para ser licenciado de historia. Eso que en décadas anteriores sucedía, ahora sucede, y eso tiene que ver con un grado de transversalidad que hubo entre las instituciones en el tercero y el universitario, que a veces es de desconocimiento público. Está bien, pero no parece ser el camino más, este, para dar la discusión más correcta, decir, bueno, los que se anotaron que son 6.350, son una minoría, pero también son un número relativamente importante, 6.300 personas no están bien informados, digamos. Supongo que son docentes que están informados y dijeron que les parece bien dar la prueba. Por supuesto, por supuesto, yo dije que una parte puede no estar bien informados. Me parece que las y los docentes que tomaron ese camino son un camino correcto en torno a sus decisiones. Entonces ahí viene la pregunta de Nico. Es algo que no los complica a ustedes, que ustedes pueden seguir con su reclamo, ¿por qué impedir que esta gente vaya por este? En realidad, las personas que se inscribieron van a seguir tramitando el curso, van a hacer la prueba. Hay fechas en torno a eso. Hubo inclusive un proceso de talleres para habilitarlos a la prueba y están en todo su derecho de hacer la prueba. Como ciudadanos libres en este país. ¿Y los recursos de inconstitucionalidad? Y los recursos de inconstitucionalidad seguirán su curso. Claro, pero en el caso de que sean... de que efectivamente saliera la inconstitucionalidad, iría en contra de la medida. Y no les variaría absolutamente nada su situación, porque ser licenciado en pedagogía, ser profesor de historia, maestra o maestro, hoy por hoy en el Uruguay no tiene ninguna diferencia. ¿Ustedes creen que esta acreditación a futuro puede generar diferencias entre las posibilidades que tengan los docentes a la hora de dar clase, a la hora de... En fin, ¿algo que realmente haga la diferencia? Debería no hacerlo, porque en definitiva lo que está pasando ahí es una prueba que hace el MEC que tiene que ver con un conjunto de competencias que el MEC cree evaluar, pero que no aporta en lo más mínimo a la formación de las o los docentes que se presenten ahí. ¿Tampoco identifican que haya un aporte positivo para el alumnado? No, cuando uno mira... Basta entrar a la página del MEC y ver en qué se está planteando la prueba. No existe ningún elemento de formación de los futuros docentes que irían a hacer la prueba. Ahora, la argumentación de inconstitucionalidad viene por el lado de que el MEC no está facultado para otorgar títulos. ¿Esa es la inconstitucionalidad? La inconstitucionalidad está en torno a que aquellos que están capacitados para entregar títulos de carácter universitario, vinculados a ámbitos educativos, artísticos, tienen que ver con los entes autónomos, los que están vinculados al 202, 203 y 204 de la Constitución de la República. Eso es lo que los constitucionalistas hicieron un informe en donde claramente plantean de que... Es más, el legislador cuando hace la Constitución genera a sus entes autónomos con un grado enorme de descentralidad para que sean elementos técnicos los que estén en esos entes. Ahora tengo entendido que la argumentación del MEC es que no están entregando un título sino que están acreditando un saber, que no es lo mismo. Claro, pero el saber que está acreditando aparece como título universitario, licenciado en pedagogía, ese es el título que quieren entregar. Entonces, una cosa es la revalida de mi título, cosa que hacen cualquier título extranjero cuando llega al Uruguay, se presenta el MEC y presenta la revalida. Eso es parte de un trámite que hace el MEC, pero en este caso está evaluando a otras instituciones, en este caso a la ANEP, sobre cómo formas a sus docentes. ¿No es equiparable a las universidades privadas que es el MEC el que termina homologando lo que hacen? No, porque en este caso nosotros sí tenemos un ente autónomo, no somos una universidad privada. Y está bueno la universidad privada porque ahí vemos otro elemento que está arriba de la mesa, es el proceso de privatización que nosotros tenemos formación docente. Hoy por hoy tenemos una enorme cantidad de dineros públicos destinados a instituciones privadas para posgrados, tanto en la Universidad Católica como en lo que es la ORT, y en el Levio Fernández. Y es interesante el Levio Fernández por una situación, porque cuando uno mira, hay una maestría en Cultura y Comunicación que ya presentó el Levio Fernández donde todo su plantel es docente del CFE. Entonces, la capacidad técnica está en el CFE para generar posgrados. El problema es institucional. Entonces, por eso nuestro reclamo en torno a la Universidad de Educación. Nosotros tenemos el plantel docente capaz de generar posgrados. Pero esos posgrados, ahí está, de momento no existen, o por lo menos esas opciones que están en el sector privado no necesariamente existen en el sector público. En realidad, por ejemplo, existe una maestría en educación universitaria en el marco de la Facultad de Humanidades. Y hay otro elemento. Mañana hay paro de ADUR, de la Interimial Universitaria, reclamando presupuesto universitario, y los miles y miles de dólares que se están invirtiendo en el presupuesto privado se podrían invertir en la educación pública. Y generar convenios, como ya hubo, porque hubo una maestría en gramática vinculando al Consejo de Formación y Educación en la Universidad de la República que tuvo egresados. Mi pregunta es si todas esas opciones de posgrado son iguales a las opciones que hay en el sector público o son opciones distintas. Digo porque pienso que, digamos, incluso no solo con formación en educación, en la enseñanza universitaria en general podés aplicar a becas que te den la posibilidad de seguirte formando acá o afuera y en algunos casos también con instituciones privadas, no necesariamente públicas. Es correcto. Pero supongamos que el CFE o la NET decide generar o quiere generar una maestría o un doctorado especializado en determinados rubros de la enseñanza. ¿Por qué no fue por el camino de la Universidad de la República que también es pública, que también tiene rubros públicos y fue por el camino de lo privado? Esa es una decisión política, no técnica. ¿Pero son caminos opuestos o pueden ser complementarios? En realidad para nosotros la inversión pública tendría que seguir dándose en el ámbito público. Y en ese caso... Es mucho más rápido financiar una beca para los docentes que están ahora requiriéndola o los proyectos de docentes los estudiantes de formación en educación que desarrollarla si no existe, ¿no? O sea, esa generación se pierde la opción. En realidad lo que hizo esta administración fue cortar lazos con la Universidad de la República. Nosotros veníamos en un proceso del 2008 a esta parte en donde había una clara intención de formación universitaria a nivel de formación en educación. Esto tenía que ver con la creación de salas nacionales, la creación de un coordinador que coordinaba a todos los docentes de un área. Tenía que ver también con el desarrollo desde horas de docencia directa para la investigación y la extensión. Y en ese marco el desarrollo de convenios de posgrados con las universidades de la órbita de las universidades de Montevideo. El grupo de Montevideo está casi todos dentro de este convenio. Y en ese marco también había trabajos de comisiones bipartitas entre el CFE y la universidad en distintos rubros en donde lo que fue pasando hace dos años fue que esas comisiones fueron siendo eliminadas. Entonces, si yo no genero el trayecto, si yo no genero la posibilidad de que se conforme una carrera en combinación, en realidad es fácil, después voy a la universidad privada, pero yo fui cortando los caminos para generar ámbitos de convergencia entre docentes que no siempre es fácil porque eso también hay que reconocerlo, no siempre es fácil, pero que ha habido experimentos muy interesantes. La experiencia de lo que ha sido este año que fue el primer año que se aplicó justamente esto que hemos llamado la transformación curricular y que ya comenzó también en los niveles de educación media básica, ¿cómo ha sido la información en la enseñanza? Bien, nosotros empezamos el plan 2023 y esto es bueno que la audiencia lo sepa. Los docentes que tomaron primer año en marzo recién tuvieron los programas oficiales aprobados en abril, o sea, durante un mes los docentes no sabían cuál era el contenido específico de los programas, pero tampoco sabían cómo iban a evaluar a esos estudiantes. Entonces, eso también demuestra una negligencia por parte de la administración que aplica un plan sin tener de resuelto los programas en específico. Y cuando uno analiza los programas uno ve mucho recorte y pegue, es decir, uno de los enfoques principales de la reforma es el enfoque competencial. Cuando uno analiza los programas, yo me dediqué a la historia del cual puedo opinar más solventemente, lo que aparece es que las competencias se repiten unas a otras independientemente de qué asignaturas estén. Entonces, ese que es el caballito de batalla de la transformación educativa es en realidad dejado de lado. Lo que sucede cuando uno mira los programas es la falta de contenido, la falta de renovación bibliográfica. Uno cuando mira los materiales, bueno, acá tenemos a algún especialista en historia reciente, basta que mire específicamente historia reciente y uno nota ahí que faltan autores esenciales de la discusión. ¿Sólo se da esta falta de renovación? ¿Sólo se da en la materia de historia o vos viste que tus colegas plantean la misma situación? No, no, se dan todos. La TD, hoy justo empieza la TD Nacional de Formación en Educación y en torno a eso hay claros indicios de, bueno, la falta de contenidos, hay un detrimento de la parte teórica de las asignaturas y eso se denota en todas ellas. Bueno, pasó que se fusionó Sociología y Derecho y esto ni siquiera era parte de la discusión y nos enteramos en el momento que se presentó el programa, algo que espistémicamente no tiene ningún fundamento y sin embargo se hizo. Entonces, es más, nosotros hemos pedido oficialmente que se nos diga quiénes hicieron los programas y eso está en el secretismo más absoluto, en realidad lo sabemos de corrillo pero no existe un autor específico de los programas que se hicieron. De todas formas ustedes tienen... ¿Importa el programa? El autor, bueno, ¿qué les agrega? Nos agrega la experticia también. A ver si es alguien calificado. Si el programa es bueno, es bueno, digamos. Bueno, en este caso es malo. Por eso quién sabe. Pero bueno, ahí está también. Me preguntaban eso de que no se actualizan las cosas, ¿no? Que era lo que decías por la bibliografía en historia. ¿No estará detrás de eso que como en este campo todo se discute tanto, digamos, bueno, la resistencia a innovar para no generar otra discusión más? En realidad, parte del argumento que existe es que se pone una bibliografía mínima. Cuando en la universidad se pone una bibliografía mínima, se pone una bibliografía de aquellos autores que uno diga referenciales de las asignaturas. Cuando uno mira los programas en general, no solamente de historia, pero en general, nota que estas referencias no están. Entonces, por eso también la búsqueda de saber quiénes son los autores, porque lo que nosotros notamos, a diferencia de otros programas, en realidad, los programas históricamente en Uruguay, no solamente formación docente, se conforman con asistencia de las ATD, con asistencia de las inspecciones, en el caso de secundaria, auto y primaria, con expertos técnicos que ayudan a la formación de los programas. Bueno, acá pareciera que dos o tres personas que como no sabemos no podemos opinar en específico, armaron todos los programas y obviamente se nota donde uno sabe más de tal asignatura. Yo soy, mi especialidad es historia contemporánea. si me ponen a hacer un programa de historia nacional tengo que consultar porque no sé, no sé porque hace mucho tiempo que leo, pero leo como un lector más, no leo como un investigador, no leo como un docente que va a dedicarse a dar esa materia. De todas formas, ustedes tienen libertad de cátedra, ¿no? Estamos de acuerdo, más allá de lo que dió el programa, ustedes pueden brindar a los alumnos los textos y las lecturas que entiendan que corresponden, ¿no? Sí, y ese es otro elemento por lo cual nosotros decíamos que la transformación educativa es como el Titanic, ¿no? Entre el proceso de elaboración de un programa, de un plan y su concreción práctica están los docentes. Es decir, el que cierra la puerta y en definitiva se enfrenta a las niños, niñas, adolescentes es el docente y tiene que estar convencido del proyecto educativo que lleva adelante. Este es un proyecto educativo hecho a la espalda de las y los docentes. Entonces, es en el momento de la concreción en donde justamente va a crujir por todos lados. De hecho, cruje. Me quedan un par de dudas antes del cierre. La primera es, a propósito de las becas en el sistema privado para CFE, ¿eso ya no venía también de gobiernos anteriores? Sí, es cierto. En el gobierno de Frente Amplio se hicieron becas en torno con Flaxo, ¿no? Se hicieron unas 100 becas a un costo de unos 2.000 dólares cada uno. Estas son 65 becas a un costo de unos 6.500 dólares cada una de ellas, ¿no? Y es cierto, sí. No es un tema nuevo. El tema de brindar información a instituciones privadas no es de esta administración. Bien. Lo otro es, ¿qué opinan o cómo ven, sobre todo por el primer tema que arrancamos hablando, las acreditaciones por parte del MEC y del reconocimiento como títulos universitarios, es el hecho de que haya habido un plebiscito de por medio, que es verdad, un referéndum, perdón, de por medio, que es verdad que tenía 135 artículos en discusión, pero este es uno de ellos y fue refrendado por la ciudadanía. Sí, sí, eso es un camino que nosotros como movimiento sindical tomamos, por eso decía que en el caso de la inconstitucionalidad era un movimiento que abarcaba más que el sindicato, inclusive nosotros como sindicato lo hemos apoyado en forma individual, ¿no? porque esto surge de un colectivo de docentes vinculados a la TD, a las salas autoconvocadas en donde obviamente hay afiliados nuestros y es otro camino para justamente mostrar la invalidez del artículo 198 porque no es sobre todo el ALUQ, es sobre el artículo 198 que habla justamente de la acreditación que está haciendo el MEC. O sea, entienden que el camino de la constitucionalidad o de la inconstitucionalidad es un camino que no va en contra de la definición de la ciudadanía cuando apoyó estos 134. No, porque eso tiene que ver con la constitucionalidad o no del artículo. Ahí está, bien. Bueno, Líber Romero, presidente del sindicato de docentes de formación en educación, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Muchas gracias.